¿Estamos listos? ¿Ya? Muy bien. Buenas tardes a todos, regidores, bienvenidos. Siendo las diecisiete horas con trece minutos, del día dieciocho de noviembre del año dos mil veintiuno, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, con gusto, presidente. Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Julián Arlet Alvarado Alvarado. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Le notifico, presidente, que se encuentran 15 de los 16 ediles y también le informo que nos hizo llegar un oficio el regidor Óscar Ornelas Martín, donde solicita que le justifique su inasistencia a esta sesión por cuestiones personales. ¿Cuánto? Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se proponen para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Punto uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 4 de noviembre del 2021. Punto cuatro, lectura y turno de comisiones e iniciativas. Punto cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Dictamen A de la Comisión de Protección Civil y Bomberos, donde solicita, se autorice con fundamento en los artículos 42, 43 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco y el artículo 23 del Reglamento de Protección Civil del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la conformación del Consejo Municipal de Protección Civil, quedando integrado tal como se propone en el dictamen adjunto. B. Dictamen de la Comisión de Movilidad, mediante el cual presenta el siguiente punto de acuerdo, único, para que en memoria cada tercer domingo de noviembre de todas las víctimas de accidentes de tráfico y en conmemoración del Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico declarado por la UNO, C. Ilumine de amarillo los edificios públicos del municipio de Tepatitlán del 21 al 24 de noviembre. C. Dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico, Turismo, Mercados, Comercios, donde solicita, se apruebe la constitución del Consejo Consultivo Turístico Municipal para lograr una sinergia integral donde participen de forma activa quienes integran el sector turístico municipal, colaborando con la ciudadanía para impulsar el turismo en nuestro municipio, y se propone quedar conformado por los ciudadanos e instituciones especificados en el dictamen anexo. D. Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez para que se apruebe la conformación del Sistema Municipal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del municipio de Tepatitlán, de conformidad con los artículos 4, 7, 15, 24 y 41 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como el artículo 6 y su fracción 20, artículo 7, fracción 3, y los artículos 8, 9, 10 y 11 del Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, quedando como se especifica en el presente dictamen. E. Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez donde solicita se autorice la conformación del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, de conformidad con el artículo 19 del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, para quedar integrado tal como se establece en el dictamen respectivo. F. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno para que se apruebe la conformación de la Unidad Técnica de Evaluación y Desempeño, en sus siglas UTEP, conforme a lo dispuesto en el capítulo 4, artículos 27, 28 y 29 del Reglamento del Sistema Municipal de Evaluación de Desempeño en el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, quedando como se propone en el dictamen correspondiente. F. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno, donde solicita se autorice emitir la convocatoria para integrar el Consejo de Administración del Fondo de Ahorro de los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, de conformidad con lo establecido de los artículos 43, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 del Reglamento para la Administración del Fondo de Ahorro de los Servidores Públicos del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la renovación del contrato de concesión de servicios del rastro entre el ciudadano Alberto de Alba Jiménez y el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, respecto al servicio público de rastro para la matanza y comercialización de ganado porcino y bovino en el interior del rastro particular. Segundo, se autorice la renovación del contrato de concesión de servicios de rastro entre el ciudadano Alejandra de la Torre Jiménez y el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, respecto al servicio público de rastro para la matanza y comercialización de ganado porcino y bovino en el interior del rastro particular. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen anexo. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021 de 670 millones 464 mil 811 pesos con 22 centavos moneda nacional a 666 millones 343 mil 975 pesos con 50 centavos moneda nacional conforme a lo especificado en el dictamen anexo. Inciso J. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen las ampliaciones presupuestales que se mencionan en el dictamen respectivo. Inciso K. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autoricen las transferencias presupuestales especificadas en el dictamen adjunto. Inciso L. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, para que se autorice la conformación del Consejo Municipal de la Juventud, de conformidad con lo que marca el reglamento del Instituto Tepatitlense de la Juventud, para quedar como se propone en el dictamen respectivo. Inciso M. Dictamen de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, donde solicita se autoricen la conformación del Comité de Transparencia, tal como se dispone en el artículo 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, tal como se especifica en el dictamen anexo. Punto número seis, solicitud del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibias Esquibias, donde solicita se apruebe el decreto número 28.504 de la 62.21 legislatura, aprobado por el H. Congreso del Estado de Jalisco, mismo que se anexa, mediante el cual se forma la fracción primera del artículo 62 de la Constitución Política del Estado de Jalisco para agregar la palabra laboral inmediatamente después de la palabra civil, coma, de por medio, como se expresa en la solicitud adjunta. Punto siete, solicitud del síndico municipal Rigoberto González Gutiérrez, donde solicita se le integre como participante a la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas, y Combate a la Corrupción. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número tres. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 4 de noviembre del año 2021, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. se les pido levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Gracias, se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hace en el contenido de dicha acta. Gracias, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al punto número cuatro. Turno de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente, que es el número cinco. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A. Con gusto, presidente. Inciso A, dictamen de la Comisión de Protección Civil y Bomberos, donde solicita se autorice con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco y el artículo 23 del Reglamento de Protección Civil del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la conformación del Consejo Municipal de Protección Civil, quedado integrado de la siguiente manera. Uno, un presidente, el ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Un secretario ejecutivo, ciudadano Marco Antonio Isaac González. Un secretario técnico, ciudadana Blanca Estela Franco Hernández. Los presidentes o miembros de las comisiones edilicias siguientes. De Protección Civil, ciudadano Ramón González González. Asistencia Social, ciudadana María Dolores Aceves González. Desarrollo Sustentable, ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Seguridad Ciudadana y Prevención, ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Salud, ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Un representante por cada una de las dependencias municipales en materia de desarrollo urbano y obra pública. El ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez. Sistema DIP municipal, ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Servicios municipales, ciudadano Carlos Gutiérrez de Loza. Ecología y medio ambiente, ciudadano Jaime Aceves Plasencia. Servicios médicos municipales, ciudadano Matzbet Ernesto Zaratrusta Gómez Arias. Seguridad Pública, ciudadano Roberto Castro de Alba. Vialidad y Tránsito, ciudadano Sergio Hernández Murillo. Comunicación Social, ciudadano César Octavio Martínez Navarro. Organismo Público Descentralizado, denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán. Ciudadano José Luis Gómez Martín. Sindicatura, ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Delegaciones y Agencia Municipal, ciudadano Jairo Lomelí Pulido. Desarrollo Humano y Social, ciudadano Jairo Lías González González. Un representante por cada una de las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal en materia de Protección Civil, ciudadano Neftali Guillén Patiño. Salud Pública, ciudadana María Idione Maldonado Alejandre. Educación Pública, la ciudadana San Juana Jiménez Gómez. Secretaría de Vialidad y Transporte, ciudadano Juan Carlos Gómez Dávalos. Un representante por cada una de las dependencias del Poder Ejecutivo Federal. Comandante Segundo Federal de Caminos de la Guardia Nacional, ciudadano Germán Alejandro Cuevas Pelayo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Ramón González González, presidente de la Comisión de Protección Civil y Bomberos. Tiene el uso de la voz. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros regidores, como ustedes han podido escuchar y observar en el oficio que tienen por ahí, la importancia que tiene este instrumento para velar por los derechos, por la protección de los ciudadanos. Si ustedes se fijan, pues un gran número de regidores se integra, titulares de las dependencias. Esto con el fin, como ya lo señalaba, decíamos que el objetivo principal de lo que es este organismo será la protección de las personas, sus bienes, ante las eventualidades de siniestros o desastres a través de acciones, planeación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un organismo importante que no es limitativo, si bien es cierto, aquí está una lista de regidores y dependencias, pues tenemos que sumar la misma ley y el reglamento nos señala al sector de la sociedad, representantes de colonias, etcétera. Ojalá y nunca se nos presente algún siniestro, algún desastre, como el que señalan aquí, pero hay que estar preparados para ellos. Pues algún ejemplo de ello es, ¿por qué obras públicas en esto? Pues simple y sencillamente porque tenemos que tener todo un inventario de los camiones, pipas que tenemos, estar a disposición. Hoy también hay un temporal difícil, donde son las quemas que se dan en pastizales. Entonces, hay que estar todos unidos y en plena coordinación. Así es de que es la propuesta que hacemos para que se apruebe este consejo y posteriormente, pues ya estarán siendo invitados para la toma de protesta del mismo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza con fundamento los artículos 42 y 43 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco y el artículo 23 del Reglamento de Protección Civil del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, la conformación del Consejo Municipal de Protección Civil, quedando integrado tal como se propone en el dictamen adjunto. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Con gusto, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Movilidad, mediante el cual presenta el siguiente punto de acuerdo único, para que en memoria cada tercer domingo de noviembre de todas las víctimas de accidentes de tráfico y en conmemoración del Día Mundial del Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, declarado por la ONU, se ilumine de amarillo los edificios públicos del municipio de Tepatitlán, del 21 al 24 de noviembre. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Saldrete, presidente de la Comisión de Movilidad. Tiene el uso de la voz. Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Comentarles un poquito la motivación de presentar este punto de acuerdo a través de la Comisión de Movilidad. Recientemente integramos el plan de trabajo y uno de los objetivos como comisión es promover la cultura vial, promover la prevención e impulsar todas esas estrategias. Entonces, con el objetivo de visibilizar, sensibilizar y concientizar a la población es que proponemos aquí en el Pleno este punto. Casi todos los días nos estamos acostumbrando a ver en los periódicos, en las publicaciones, en las imágenes, los accidentes de tráfico, algunos de ellos fatales, y pareciera que con el paso del tiempo se vuelve normal. O ya cuando no sale la nota hasta nos preguntamos qué hay de raro. Existen diversos factores que aumentan el riesgo de las lesiones, como la velocidad inadecuada o excesiva, la falta de cinturón de seguridad, las sillas protectoras para los niños, la conducción en estado de ebriedad, la falta de uso de cascos protectores en los vehículos de dos ruedas, una infraestructura mal diseñada o insuficientemente el mantenimiento, vehículos viejos, mal conservados o que no cuentan con algún dispositivo de seguridad. El Día Mundial en conmemoración de las víctimas de tráfico tiene como fin recordar a los que han muerto e identificarse con el sufrimiento de las familias que han perdido un ser querido, reconocer el trabajo de los que brindan servicios a las víctimas, atraer la atención sobre el alto número de muertes y lesiones por colisiones de tráficos y el riesgo potencial para todos los usuarios de las carreteras, concientizar sobre la magnitud y el impacto de las colisiones de tránsito en las familias y en la sociedad, destacar la importancia de evitar estas colisiones y darles a todos la oportunidad de analizar su contribución en la prevención de lesiones. Debemos de tener un sólido compromiso político, que es la clave para enfrentar esta crisis en materia de seguridad vial. La seguridad vial no va a mejorar si no existe este compromiso en las leyes, reglamentos, estrategias, políticas públicas, programas eficaces. Los gobiernos tenemos el deber de abordar con urgencia este grave problema de salud pública y de desarrollo. Y bueno, recordar que las muertes causadas por el tráfico o el tránsito, muchas de ellas pueden evitarse, si no es que la mayoría. Por eso es que este domingo 21 o cada tercer domingo de noviembre, se conmemora el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico y la propuesta es que se iluminen de amarillo los edificios, en medida de lo posible, públicos del municipio del 21 al 24. Y el 24, hacerles la invitación, se las haremos llegar, estaremos terminando esta conmemoración con un foro de movilidad sustentable para poder dar visibilidad y generar esta conciencia de los accidentes de tráfico. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, regidor. Una pregunta, regidor. El día es el tercer domingo de noviembre, según la 1 es el 21. Sí. ¿Por cuál es el motivo de que sea hasta el 24? Para terminar la serie de la promoción con el foro que le hicimos llegar la invitación, el foro que planeamos hacer el miércoles 24 a través de la comisión, es donde se haría el último día de esta conmemoración. Ese sería el objetivo, para que no solamente sea un día, sino poder manejar la campaña un poco más extendida. Muchas gracias. ¿Y el motivo del color amarillo? Es el color que se identifica en el tema de tráfico, como vemos en las esquinas que se pinta de amarillo, el balizamiento. Es el color que se designa como preventivo para el tema del tránsito. Gracias, regidor. ¿Alguna pregunta o comentario? Adelante, regidora. Gracias, señor presidente. Oiga, compañero, ¿sería nada más este año lo que se haría de poner la luz amarilla y todo eso? Porque no están especificando qué año, ¿nada más sería este, por este año, 2021? Bueno, la propuesta es este año, pero podemos modificar el acuerdo para que ya se deje en acuerdo, que cada tercer domingo del mes de noviembre se ilumine. Esta conmemoración ya viene desde el año, ahorita les digo, el 2005, que es la resolución de las Naciones Unidas, donde se comienza a celebrar el… a conmemorar el día. Perdón. Gracias, es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Adelante, regidora. Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes, compañeros, pues yo solamente felicitar a mi compañero, el regidor Francisco, de verdad que me parece una iniciativa muy importante. No solo que se reconozca este Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes y de tráfico, creo que también lleva como fondo el que nos concienticemos como ciudadanos de que nosotros podemos evitar el correr en un riesgo como es un accidente, podemos evitar quizás la muerte de alguna otra persona. De verdad, felicitarte. Me gusta mucho tu iniciativa y pues decirte que cuentas con mi apoyo. Muchas gracias, regidora. Adelante, regidor. Gracias, presidente. El presidente de la República se lo quita, ¿por qué nosotros no? Pero bueno. Escuchando la propuesta de la regidora o el comentario sobre si nada más en este… por esta ocasión, en el mes de noviembre, se pudiera poner a luces amarillas en el municipio, yo creo que se puede establecer aquí que mientras esta administración en la que nosotros somos partícipes, pues sea que se iluminen los edificios públicos de color amarillo los terceros domingos del mes de noviembre, mientras estemos nosotros para no trascender pues en una administración siguiente. Eso sería mi comentario. Gracias, regidor. Sí, regidor, nada más una aclaración. Bueno, es que menciona edificios públicos, pues edificios públicos hay bastantes en todo el municipio. ¿Podemos especificar la presidencia, regidor, o no sé a qué se refiere? Sí, yo creo, es que desconozco cuál es, no sé si el arco de la esperanza tenga la iluminación, sí, los que tengan el sistema para la iluminación, los que ya cuenten con él, pues, ¿no? Yo también no vamos a iluminar todos. Pero como desconozco, por ejemplo, sé que la presidencia sí tiene el sistema, no sé si el arco de la esperanza o algún otro edificio, pero podemos especificar, o si ve a bien, presidente, modificamos el acuerdo para que nada más sea el domingo, pero que quede varios años, ¿no? También podría ser para que cause un mayor impacto en el día, la concientización, ¿no? Gracias, regidor. Yo creo que no hay problema nada más especificar cuáles, porque quedan muy abiertos los edificios públicos, pues ahí sí, para iluminar todos los edificios públicos, pues está… No le vamos a poner. Los edificios y… La presidencia. Sí, sí, sí. Pues el Palacio Municipal y aquellas construcciones que tengan, en este caso la iluminación, para hacerlo, nada más para especificar esa parte, para modificar el acuerdo. Yo estoy… es que no sé cuáles, pero sí. Adelante, regidor. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Y sí, era referente a este tema de, obviamente, los edificios públicos que tengan el sistema para poder iluminar, como todos sabemos que la presidencia municipal lo tiene, nada más investigar qué otro lo pueda tener y ya. Creo que el dictamen pudiera salir. En los edificios públicos del gobierno municipal de Tepaitlán, que tengan sistema de iluminación para este tipo de actos, porque obviamente la intención no es gastar ni un centavo y pues no, no. Creo que queda claro el tema y lo que me gusta la propuesta del regidor Gerardo, lo que dure esta administración. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Están de acuerdo en hacer la modificación. que se ilumine de amarillo los edificios públicos municipales que tengan sistema de iluminación del tercer domingo de cada mes, perdón, el tercer domingo de noviembre, en particular en este año, va a ser del 21 al 24, pero queda para los años posteriores, el tercer domingo del mes de noviembre de esta administración. Muchas gracias. Les pido que levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto con la modificación mencionada. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. En memoria, cada tercer domingo de noviembre de todas las víctimas de accidentes de tráfico y en conmemoración del Día Mundial, en recuento de las víctimas de accidentes de tráfico, declarado por la 1, se ilumine de amarillo los edificios públicos del municipio que tengan sistema de iluminación el tercer domingo del mes de noviembre, durante la vigencia de esta administración y en lo particular este año del 21 al 24 de noviembre. Muchas gracias. Les pido, les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso C. Con gusto, presidente. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Promoción, Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, donde solicita se apruebe la constitución del Consejo Consultivo Turístico Municipal para lograr una sinergia integral donde participen de forma activa quienes integran el sector turístico municipal, colaborando con la ciudadanía para impulsar el turismo en nuestro municipio. Y se propone quedar conformado por los ciudadanos e instituciones siguientes. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias, en su carácter de presidente municipal. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, suplente del presidente municipal. Ciudadano Abraham Flores Navarro, secretario técnico. Ciudadano José Manuel Lazarid Yañez, vocal sector hotelero. Y como su suplente, el ciudadano Antonio Gutiérrez Martín. Ciudadano Juan Carlos Huerta Oviedo, vocal Cámara de Comercio Tepatitlán. Y como su suplente, ciudadana Fabiola Esparza Vera. Ciudadana Leticia Mora de Anda, vocal área cultura. Y como su suplente, el ciudadano Néstor Franco Reyes. Ciudadano Yair Tostado Hernández, vocal sector restaurantero. Y como su suplente, el ciudadano Fernando Salazar. Ciudadano Mauricio Enojosa Morales, vocal sector artesanal. Y como su suplente, la ciudadana María del Carmen Villalba Pérez. Ciudadano Jorge Alberto Alcalá Camarena, vocal de agencia de viajes. Ciudadano Luis Javier López Cornejo, vocal sector obrero. Y como su suplente, ciudadana Jéssica Janet Garbán Martínez. Ciudadano Eulogio Maldonado García, vocal sector bar. Y como su suplente, ciudadano Rafael Ramírez Íñiguez. Ciudadano Napoleón Adán Romero Rodríguez, vocal sector salud pública. Y como su suplente, ciudadana Sonia Silvia Rodríguez Solórzano. Ciudadano Sergio Hernández Murillo, vocal de policía vial. Ciudadana Blanca Estela Franco Hernández, vocal de protección civil. Ciudadano Jorge Luis Navarro Robledo, vocal de seguridad pública. Y como su suplente, el ciudadano Miguel Ángel Gómez Mora. Los vocales de policía vial, de protección civil, de seguridad pública. Y el secretario técnico, sólo tendrán derecho a participar con voz. Y no con voto, dentro del consejo antes mencionado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Irma Yolanda García Gómez. Presidenta de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. A continuación, quiero informarles que ya en la comisión se aprobó. Sería el primer consejo municipal aprobado por este honorable Cabildo. Pedirles que lo consideren a bien aprobarlo, ya que esta petición se hace directamente de los mismos sectores de la sociedad. Quienes nos invitan a que se conforme con esta legalidad y esta formalidad que se le está requiriendo. Y además, para que tenga efectividad, tienen un suplente ya nombrado por el mismo consejo de cada uno de los sectores. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, regidora. ¿Alguna pregunta? Adelante, regidor. Gracias, señor presidente. Nada más a compañera regidora, una pregunta. ¿Por qué los últimos tres ciudadanos, o como dice elementos, no tienen derecho a voto, nada más a voz? O sea, ¿de dónde sacan el que se les impida como miembros del consejo? Bueno, aparte creo que es nuevo, no está ni reglamentado ni nada, pero esos tres elementos o tres personas, ¿por qué no tienen derecho a voto? Bueno, ellos son la parte técnica del municipio para valorar, pues como la mesa de contingencias, el tema de protección civil, la viabilidad del evento. No, no la constitución del evento o actividad turística que se va a realizar. Entonces, aquí más bien es el referente del acompañamiento para que el tema de seguridad esté previendo lo conveniente, el tema de protección civil y el tema de viabilidad. Entonces… Pero no hay un fundamento para impedirles que puedan votar. Aunque son tres, pues, del ayuntamiento, los demás son ciudadanos que conforman todo lo que son los lugares turísticos, no restaurantes. Así es. Nomás era por cultura general y para saber por qué se les impedía tener voto. Es eso, porque la información técnica, pues, en voz es fundamental para saber si es viable, si es conveniente y si cumple con los reglamentos municipales para poder llevar a cabo tal actividad, pero no interviene en la conveniencia turística de en qué se va a ejercer para el evento tal o cual actividad. Por eso entran los otros aspectos. Y muy importante, el reglamento en la comisión es una de las tareas que ya está encomendada para que se cree el reglamento municipal de este consejo. Gracias. Gracias, regidora. Adelante, regidor Francisco. Yo, a participar en la discusión que menciona el regidor Gerardo, en la comisión discutíamos sobre el derecho a voz y voto, y se decidió solamente tener voz por la razón de ser del consejo consultivo, o sea, no es un consejo técnico, no es un consejo directivo, se decidió darle voto solamente a los ciudadanos que conforman el consejo, no a los funcionarios, para cumplir con esa razón de ser de que es consultivo, o sea, es la participación, se le da a los ciudadanos que no forman parte como funcionarios. Entonces, efectivamente se tiene que reglamentar este consejo y muchos más que hemos estado impulsando, pero obedece más a esa lógica, es decir, pues son observadores, sí pueden participar, pero el sector turístico está representado por los ciudadanos y es donde se va a consultar algunos temas como respaldo, tanto para la comisión como para la dirección, más o menos es esa lógica. Gracias, regidor. Adelante, síndico. Adelante, regidora. Gracias, compañero, gracias, presidente, con permiso. Señalamos también, y es preciso que quede en el acuerdo de ayuntamiento, que el secretario técnico también solamente tiene voz y eso no ha sido señalado. El director de turismo. Sí. Muy bien. Perdón, estoy media ciega. Muchas gracias, regidora. Adelante, síndico. Muchas gracias, presidente. Y bueno, abonando al debate de este interesante punto, comentarles que hay un antecedente a nivel Jalisco, a nivel estatal. De hecho, existe a nivel estatal el Consejo Consultivo Turístico del Estado de Jalisco, cuyo objetivo principal es el coordinar los esfuerzos orientados a la actividad turística por parte del sector, estableciendo conjuntamente un plan estratégico para desarrollar un plan estratégico para desarrollar productos turísticos fortaleciendo los existentes, así como realizar una adecuada promoción del Estado, creando un manual de identidad que contemple acciones de capacitación técnica para los diversos prestadores de servicios turísticos. Es decir, ese es el objetivo, por eso entra con sólo voz, como ya lo ha comentado nuestra compañera regidora, el vocal de policía vial, de protección civil y de seguridad pública. E incluso una de las funciones de este Consejo Consultivo Turístico del Estado de Jalisco es promover la creación de estos consejos turísticos a nivel regional y municipal. Tienen un reglamento y obviamente se tendrá que trabajar en la elaboración del mismo, apegados al reglamento del Consejo Consultivo Turístico del Estado. En la composición, por ejemplo, o en la integración del Consejo Consultivo Estatal, son el presidente, son el secretario técnico, son tres vocales y ya, pero obviamente el Consejo determinará quién más debe de integrar el mismo. El chiste es tomar en cuenta a todos los que tienen que ver con el tema del turismo. Yo, por ejemplo, lo he platicado con el director de turismo, hay que invitar a las delegaciones, porque ahí hay mucho que hacer también en este tema. Y sobre todo, acuérdense que el turismo lo que ocasiona no es solamente que vengan a conocernos, sino que haya movimiento de promoción, que haya movimiento económico en todos los sectores. Y obviamente eso le va bien, eso le sería muy bien a las familias tepatitlenses y a todo municipio en general. Muchas gracias. Muchas gracias, regidor. Nada más, antes, médico si me permite, nada más comentarles, regidora, en el último párrafo que leyó el secretario del punto dice, los vocales de la Policía Vial, Protección Civil, Seguridad Pública y Secretario Técnico, sólo tendrán derecho a participar con voz y no con voto dentro del consejo antes mencionado. Sí, sí está en el punto. Mi problema es conmigo. Adelante, regidor. Buenas tardes a todos, con su permiso, ciudadano presidente. Me parece importante señalar algo que vimos también en la sesión de la comisión, cuando el director de turismo nos decía de la urgencia y la importancia de aprobar este consejo, ya que primero felicitar a Abraham, Abraham Flores, que ha hecho muy buen trabajo con las diferentes personas, y señalar que esto es una iniciativa, de hecho, de los ciudadanos. Entonces, de alguna manera es corresponder al interés de participar y de organizarse de las diferentes personas que están dentro del sector turístico. Entonces, es importante que, aunque todavía no se tiene definido el reglamento, pero sí hay un fundamento que le da la facultad de formar este consejo, pero todavía no está reglamentado su funcionamiento. Entonces, la idea es, de acuerdo a lo que nos explicó el licenciado Abraham Flores, es no cortar la iniciativa de los ciudadanos, al revés, impulsarla, apoyarlos en todo el sentido y de alguna manera darles la oportunidad que ellos hagan las aportaciones necesarias para que se realice un reglamento de acuerdo a las condiciones de aquí del municipio de Tepatitlán. Entonces, felicitar a Abraham Flores y también a todos los que están participando o que van a participar dentro de este consejo, que ya de manera informal o sin ser consejo, ya se han venido reuniendo en diversas ocasiones para atender estos asuntos que tienen que ver con el turismo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. Adelante, regidora. Bueno, pues gracias, ciudadana presidente. Comentarles que es uno de los sectores más lastimados o sentidos por el tema de la contingencia, cosa que no es nuestra, pero sí es importante encontrar en este consejo ese compromiso latente de este gobierno donde nos toca incentivar ese sector, porque sí están sedientos de la reactivación económica de su gremio y es importante pues trabajar en conjunto con ellos para que Dios y los tiempos nos permitan que la contingencia nos dé ese lugar para poder volver a reactivar estos sectores, puesto que muchos de ellos se dieron en situaciones muy difíciles y nos piden esta oportunidad de que hagamos el trabajo de la mano, que los arropemos y les demos el acompañamiento conveniente para así, uniendo voluntades y esfuerzos, poder reactivar la economía de esos sectores. Es cuanto. Gracias. Gracias, regidora. Adelante, regidor Francisco, después el regidor Gerardo. A mí se me había pasado, me gustaría hacer una propuesta a modificación del punto, bajo la lectura que nos hizo el señor síndico del reglamento estatal, donde menciona la estructura del consejo, como no tenemos un reglamento, menciona efectivamente tres vocales, un vocal representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Guadalajara, un vocal representante del sector otolero y un vocal representante del sector académico. A mí me gustaría que se considerara, que se anexara a la estructura, un vocal representante del sector académico y el secretario técnico del consejo se diera la tarea de hacer las invitaciones de titular y suplente para alinearlo al reglamento estatal, que ahorita le dieron lectura en el artículo 7. Es cuanto. Gracias, regidor. Adelante, regidor Gerardo. Bueno, yo preguntarle a los miembros de la comisión si manejaron algún término de este consejo, no sé si el consejo estatal tenga un término de funciones, pues, o sea, si va a ser por siempre hasta que no se reúna nuevamente y nombren a más miembros o quiten a los miembros, o sea, ¿tienen un término este consejo o es nada más en nuestra administración o trasciende en las siguientes administraciones? Gracias, regidor. Adelante, regidora. Bueno, es el primer reglamento y todos los reglamentos ante este cabildo pueden modificarse. Se hizo la primera intención, si platicamos del tema con el regidor, se puntualizaron algunos detalles de cuándo y cómo invitar posteriormente. Ese se clasifica y se integra en base a la petición ciudadana y los que ya están comprometidos, que de hecho fue un hecho real porque nunca se les había pedido que nos nombraran un suplente y que ellos mismos se autonombraran como representantes de la institución a cargo y una sensibilidad interesante. Pues sí quiero y además todavía te doy lo que me pides para que se dé. En el tema de los universitarios, pues no se han acercado y además platicábamos que hay varias universidades, aunque la más representativa es la UDG, no tiene una carrera de turismo, no tiene una carrera que vaya a acorde, entonces lo dejamos pendiente a una segunda etapa de convocar a otros sectores, porque ese es el que ya arrancó, ya está trabajando y queremos que se conforme así. Y reglamentariamente pues lo veríamos después, porque no ante la ley nos exige que pongamos esas figuras, simplemente nos invita a hacer un consejo consultivo. Es cuanto, gracias. Gracias, regidor. Adelante, síndico. Muchas gracias. Si bien es cierto que en la integración del Consejo Consultivo Turístico del Estado de Jalisco hay un lugar para un representante del sector académico, como bien lo comentaba el regidor Francisco, pues también es cierto que se pueden unir, como ya les comentaba, los que terminen el consejo, es decir, que se apruebe como en la comisión se dictaminó y ya que el consejo consultivo determine en su momento a quién más invitar. Y en el tema académico, efectivamente, pues tenemos varias universidades, las preparatorias, vamos, que ellos, ese consejo consultivo municipal, que ellos determine en su momento cómo hacer la convocatoria, si se desea invitar a este sector y cómo definir a un vocal para que represente a ese gremio. Muchas gracias. Muchas gracias, síndico. Adelante, regidora. Yo creo que la duda del compañero Gerardo se va a solventar porque quedamos con el compromiso en la comisión de que lo más pronto que se pueda crear el reglamento de turismo, entonces yo creo que ahí se sentarán todas las bases que tienen que ver con la discusión que hemos tenido respecto de qué universidades, respecto de la temporalidad, de las suplencias. Eso en ese sentido. Y por otro lado, yo creo que tenemos que reconocer que los ciudadanos son los que están mostrando el interés. Ojalá y en todos los sectores de la población, cuando necesitemos un consejo del tema que sea, tengan el mismo entusiasmo y ganas de salir a agruparse para generar mejores condiciones en materia de turismo. Gracias. Muchas gracias, regidora. Comentarles que desde hace ya algunos meses atrás, platicando con personas de diferentes consejos ciudadanos referente por ejemplo al hotelero y al restaurantero, se me hizo saber la inquietud por parte de ellos y la necesidad que había de formar un consejo, un compromiso que adquirí y después transmití al director de turismo para darle seguimiento con los diferentes consejos del sector turístico. Y me da mucho gusto que el día de hoy ya se esté materializando, por así decirlo, y estoy muy contento y agradecido también con todos los regidores que participaron en la conformación y seguimiento de dicho consejo. Muchas gracias. Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera, se aprueba la constitución del Consejo Consultivo Turístico Municipal, quedando conformado por los ciudadanos e instituciones especificadas en el dictamen expuesto. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso D. Con gusto, presidente. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, para que se apruebe la conformación del sistema municipal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del municipio de Tepatitlán de Morelos, de conformidad con los artículos 4, 7, 15, 24 y 41 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como el artículo 6 y su fracción 20, artículo 7, fracción tercera, y artículos 8, 9, 10 y 11 del Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, quedando de la siguiente manera. Uno, titular de la presidencia municipal, quien tendrá a su cargo la presidencia del sistema municipal, el ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Dos, la presidenta de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, quien tendrá el cargo de secretaria ejecutiva y es la responsable de vigilar la observancia del presente ordenamiento, la ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Tres, la presidenta de la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, la ciudadana María Dolores Aceves González. Cuatro, el síndico municipal, el ciudadano Rigoberto González Martínez Corrijo Es Gutiérrez, ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Cinco, el oficial mayor administrativo, el ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz. Seis, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, el ciudadano Atanasio Ramírez Torres. Siete, el titular del órgano interno de control, el ciudadano José de Jesús Landeros Cortés. Ocho, el titular de la Dirección de Desarrollo Humano y Social, el ciudadano Jairo Elías González González. Nueve, el titular de la Comisaría de Seguridad Pública, el ciudadano Roberto Castro. Ahí dice Reynoso, corrijo, es de Alba. Diez, la titular del Instituto Tepatlense de la Mujer, la ciudadana Miriam Lozano Limón. Once, el director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio, ciudadano José de Jesús Morán Vázquez. Doce, organizaciones de la sociedad civil con derecho a voz. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Rosariana Reynoso Valera. Presidenta, la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, tiene el uso de la voz. Muchas gracias por cederme el uso de la voz, señor presidente. Pues bien, este sistema municipal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia está encaminado a prevenir, sancionar y erradicar todos los tipos de violencia contra las mujeres, así como establecer los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezcan a su desarrollo integral y bienestar, conforme a los principios de igualdad y de no discriminación y su plena participación en todas las esferas. Es sumamente importante garantizar el respeto a la dignidad humana de las mujeres, las niñas y las adolescentes de nuestro municipio, eliminando toda causa de opresión, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basadas en el género, así como promover la igualdad a través de la equidad, contribuyendo con esto a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en todos los ámbitos en la toma de decisiones. El derecho a una vida libre de violencia es el derecho que tenemos como mujeres a que ninguna acción u omisión basada en el género nos cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o incluso la muerte. Como mujeres, también tenemos el derecho al reconocimiento, al goce, ejercicio y protección de nuestros derechos humanos, libre de comportamientos y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad que nos hagan menos. En este sentido, tenemos derecho a que se nos respete la vida, nuestra integridad física, psíquica y moral, nuestra libertad y seguridad personales, a no ser sometidas a torturas, a igualdad ante la ley y de la ley y a ejercer los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, a vivir libres de discriminación. Sé que aún nos falta mucho por hacer para lograr que la defensa de los derechos humanos de las niñas y mujeres sea sustantiva en igualdad y que podamos aspirar a una vida libre de violencia. Precisamente el 2021 se ha perfilado para las mexicanas como uno de los años más violentos por el alto índice de feminicidios, así como un elevado incremento en el número de mujeres y niñas víctimas de la trata de personas. Es por ello que considero de suma importancia que trabajemos en la prevención y erradicación de todo acto de violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes. Al presente punto se anexa el listado de quienes deberán conformar este sistema. Solicito al secretario general se anexe en el presente punto la convocatoria que hoy recibí para que si tienen a bien y se dé su aprobación junto con la instalación de este sistema para dar cumplimiento al artículo 12 del Reglamento Municipal de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia que dicta lo siguiente. Las y los representantes de la sociedad civil deberán ser designados a través de convocatoria pública elaborada por la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez en colaboración con el Instituto Municipal de las Mujeres. Les acaban de entregar la solicitud de la convocatoria que recibí el día de hoy. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, regidora. Estoy leyendo la convocatoria, regidora, nada más una observación. En el punto número uno dice ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Bueno, ya nos pasó en otras convocatorias, el no especificar a veces el documento pues ocasiona que a veces no se cumplieran los requisitos con exactitud, nada más si a bien ve agregar, ya sea con acta de nacimiento… Acta de nacimiento o CUR. En el dos dice contar con identificación oficial vigente, nada más a ver que sea INE. ¿O pasaporte? Puede ser el INE o puede ser el pasaporte, también es una identificación oficial. O la cédula. Adelante, regidor. Sí, adelante, regidor. Por su permiso, presidente. Yo tengo algunas dudas sobre este punto. Primero, no me queda claro a mí qué es un sistema integral, o sea, realmente cuál es la función de este sistema, cómo opera, esa es una. La otra, los integrantes, o sea, algunos cargos pues sí son muy relacionados con el tema de la igualdad y de la mujer, pero hay otros cargos, por ejemplo, el oficial mayor administrativo, no sé, el contralor, el tesorero, no sé, como que no le encuentro la lógica, no sé si así viene ya establecido en… Estamos apegándonos a lo que dice el reglamento. Eso no sé, esa sería otra, porque no viene aquí. Otra duda también es, generalmente en todos los órganos sí preside, en este caso, el Ejecutivo, pero generalmente el secretario técnico es una persona que es también parte del Ejecutivo, que no es como en el caso de nosotros, que realmente no tenemos ese tipo de funciones. Entonces, no sé si también así se establezcan en la norma, que se me hace muy extraño, porque generalmente ahí lo lógico es que fuera la de promoción política… Ay, perdón, la del Instituto de la Mujer o… Ya se me salió lo del PAN, ¿verdad? Sí, el Instituto de la Mujer o del DIF o no sé, pero alguien que sea parte del Ejecutivo, una persona que es… que tiene incluso… pues tiene ingresos, o sea… Y otra es lo de la convocatoria, pues casi parece como que los requisitos son como para casi ser magistrado, no sé. De por sí hay poca participación ciudadana, es muy… pues desgraciadamente no hay mucha gente que se interesa en ir a dedicarle horas de tiempo, trabajo, dinero y esfuerzo, y todavía vienen aquí un montón de requisitos que para cumplirlos, pues a lo mejor va a estar medio caramba, ¿verdad? Mínimo… o sea, casi… dicen que hasta académico y la canción, entonces como que… como que sí es hasta discriminatorio para participar en este tipo de sistemas, ¿verdad? Entonces, no sé si me pudiera responder la… Adelante, regidora. Las preguntas que usted me realiza, regidora Arturo, estamos apegándonos al reglamento que existe, al reglamento municipal. Sobre la convocatoria, le voy a ser sincera, no veo aquí en el reglamento que hable acerca de qué se debe presentar para poder participar. Igual me llevo de tarea, trabajarlo mañana con el Instituto de la Mujer, ya que ellas hoy mismo me entregaron este documento para ver si es necesario que todos estos requisitos sean cumplidos para poder participar en la convocatoria. Gracias, regidora. Creo que lo que menciona el regidora Arturo es referente al punto tres, que dice pertenecer a una institución académica o investigación de carácter local, pública o privada, que esté incorporada a la Secretaría de Educación Pública o alguna institución pública de educación superior. Adelante, regidor Ramón. Y luego, regidor Francisco. Gracias, presidente. Compañeras, compañeros regidores. Coincido en parte con el comentario que hacía el regidor Arturo. Me hace un poquito de ruido el punto dos, la presidenta de la Comisión Edilicia, donde señala que quien tendrá el cargo de secretaria ejecutiva y es la responsable de vigilar la observancia del presente ordenamiento. No dudo de tu capacidad, regidora. Sé que puedes hacer eso y mucho más. Simplemente creo que se está dando una función ejecutiva a la regidora. Si eso mismo son los demás, nosotros vamos a ser los responsables de que se cumplan ciertas cosas. Creo que debe ser otra persona ahí la encargada de eso, de hacer que se cumpla. Nada más me hace, repito, un poquito de ruido en cuanto a las funciones que tenemos como regidores, que creo que sería más ejecutiva. Gracias, regidor. Adelante, regidor Francisco. Bueno, yo, con su permiso, abonar un poquito la discusión, digo, para tratar de aterrizarlo. El reglamento es un reglamento municipal, o sea, es un reglamento municipal que se aprobó el 6 de agosto del año 2020, reglamento de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el municipio de Tepatitlán de Moreros, Jalisco. Y efectivamente, en el punto 12, en el artículo 11, perdón, menciona tal cual la presidente o presidenta de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos. Yo creo que ahí no podemos abrir tanto la discusión porque sí hay regidores que tienen carácter ejecutivo, como el Comité de Compras, que está presidido por una regidora. Y puede ser designado porque, al final de cuentas, es un sistema que también se complementa de consejos. O sea, necesitamos ver, es el primer paso, la creación del sistema. Donde yo me gustaría proponer es en la convocatoria. En la convocatoria creo que está muy al vapor. A lo mejor pudiéramos aprobar que se faculte a la comisión para que realice el proceso de la convocatoria, la selección y que ya se presente en el pleno a las personas que se seleccionaron para integrarlas. Porque yo también coincido en el punto 3, en el reglamento dice organizaciones de la sociedad civil. No dice que una institución educativa, que puede ser una institución educativa, sí puede ser, pero también hay organizaciones de la sociedad civil que no están registradas al sistema de educación pública y que se le agregaran otros apartados a la convocatoria. Los documentos que hay que entregar, los tiempos, el objetivo. Creo que sí, la convocatoria es donde yo le veo que está un poco como hecha muy al vapor, pero solamente terminar diciendo que apegarnos al reglamento sería lo mejor. o modificar el reglamento, ¿no? Es cuanto. Adelante, regidora Susana. Con su venia, presidente. El punto número 12 del reglamento señala organizaciones de la sociedad civil con derecho a voz. Y ya en la convocatoria, en el punto número 3, dice pertenecer a una institución académica o de investigación de carácter local, pública o privada que esté incorporada a la Secretaría de Educación Pública o alguna otra institución pública de educación superior. Me parece que es ahí donde quieren cubrir el espacio del punto que señalé de que sean organizaciones de la sociedad civil. Me parece limitativa a que solamente tenga que ser institución académica o de investigación. Hay muchas otras asociaciones que velan por los intereses particulares de las mujeres violentadas y aquí lo estaría limitando. En este punto número 3, sugiero que se regrese la convocatoria, que esta sea analizada por la misma comisión y se vea que sea accesible y que cumpla los requisitos que señala el reglamento. ¿Es cuánto? Muchas gracias, regidora. Adelante, síndico. Muchas gracias. Bueno, efectivamente el reglamento está como ya lo comentaron. Y en este caso el Instituto Municipal de la Mujer tendrá que revisar este tema para ver si va a proponer modificarlo o no. Pero yo en el punto no estoy viendo la convocatoria, que por lo que he escuchado a los compañeros, pues la propuesta va a ser mejor. No, sí, aquí está. Pero en el punto de acuerdo no viene la convocatoria. Dice simplemente, se autorice la conformación del sistema municipal de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el municipio de Tepecán de Morelos, bla, 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 ahí está. Pero no viene la aprobación o no de la convocatoria. Entonces, pues ni al caso este tema. Este tema sí tendrá que verse en la comisión. Y ahí la pulirán, como ya lo comentó, si mal no recuerdo, el regidor Francisco, Susana y no sé si hasta Ramón. Pero el tema es, no está la convocatoria en el punto. Muchas gracias. Gracias. Adelante, regidor Arturo. Con su permiso, presidente, nuevamente. Yo solicitaría de la manera más respetuosa que este punto regresara a comisión para su estudio y análisis. Porque a lo mejor, o bueno, sí creo que diga eso el reglamento, pero, por ejemplo, yo encontré ahora con el proceso de entrega de recepción, me di cuenta, por ejemplo, que en el reglamento que se autorizó en la entrega de recepción, lo conformaron o lo integraron de una manera que contraviene a la ley de entrega de recepción del Estado. Entonces, con todo respeto, un reglamento no puede contravenir la ley estatal. Entonces, yo considero que sería bueno para empezar desde… Si vamos empezando este gobierno y administración, pues tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. Y sí, de acuerdo con el licenciado Ramón, pues aquí están dejando funciones ejecutivas a un regidor que nosotros no tenemos funciones, ni las facultades no están establecidas en la ley. Entonces, sí contraviene esa parte. Entonces, yo considero que sería bueno que se regresara, que se estudie, aunque nos tardemos un poquito más, pero que se hagan las cosas lo mejor posible. Es cuanto. Gracias, regidor. Adelante, regidora. Sí, como lo menciona el regidor Arturo, pido también desagendar este punto para yo sentarme a revisar nuevamente los reglamentos. Ya si hay necesidad de que se actualicen o de que se cambie quién deba hacer la función de secretario ejecutivo, pues que lo hagamos con tiempo. Y también para revisar lo de la convocatoria, como les mencioné, no vienen del punto de acuerdo porque la acabo de recibir hoy, por parte del Instituto Tepatitlense de la Mujer. Entonces, sí pedir que se desagende este punto para cumplir con las formas. Gracias. Gracias, regidor. Adelante, síndico. Muchas gracias. Nada más. Este micrófono. Muchas gracias. Nada más. Más bien la propuesta sería no votar el punto, porque desagendarlo es cuando se propone el orden del día y ahí podemos desagendar o no. Y pues votarlo no, porque no, luego lo vamos a tener que esperar hasta seis meses, ¿no? Entonces, la propuesta sería no votar el punto. O que se regrese. No votar el punto y que se regrese a la comisión. Sí, en este caso, o sea… Efectivamente, como menciona el síndico, desagendarlo al principio. Ya en este caso nada más es no votarlo, regidora, para que regrese y ya analizar si primero se propone una modificación o una actualización al reglamento, que si bien está en el reglamento, pues el reglamento no está por encima de la ley. Sí hay que votarlo, que no lo vamos a votar o que se regrese, pero sí hay que votarlo. Para que haya un acuerdo. No votarlo en este momento. Pero, bueno, con su permiso. Adelante, regidor. Yo creo que se debe de votar la propuesta de que regrese a comisión para que en el acuerdo quede asentado de que el pleno decidió que se regresara a comisión para un estudio más extenso. De acuerdo, regidor. ¿Era en ese sentido, regidor? Muy bien. Si están de acuerdo entonces en modificar el acuerdo, a que el punto del inciso D regrese a la Comisión de Derechos Humanos y Guadal, Respeto y Asuntos de la Niñez para su revisión. ¿Quién está a favor? ¿A favor de levantar su mano, por favor? Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba que el punto del inciso D del orden del día regrese a la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez para su análisis y reprogramación. Muchas gracias. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso E. Con gusto, presidente. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, donde solicita se autorice la conformación del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, de conformidad con el artículo 19 del Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para quedar integrado de la siguiente manera. Presidente Municipal, Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias 2. Secretario Ejecutivo, Ciudadana Flor Itzel González Muñoz 3. Síndico Municipal, Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez 4. Secretario General, Ciudadano Marco Antonio Isaac González 5. Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, Ciudadano Atanasio Ramírez Torres 6. Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora 7. Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio Ciudadano José de Jesús Morán Vázquez 8. Regidor Presidente de la Comisión de Educación ahora Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología Ciudadana Karina González Pérez 9. Regidor Presidente de la Comisión de Asistencia Social ahora Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana Ciudadana María Dolores Aceves González 10. Regidor Presidente de la Comisión de Cultura ahora Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología Ciudadana Karina González Pérez 11. Titular del Instituto Tepatitlense de la Mujer Ciudadana Miriam Lozano Limón 12. Titular del Instituto Municipal de la Juventud Ciudadano Carlos Miguel Jiménez Díaz 13. Titular del Internado Juan Villalpando AC. Ciudadano Gregorio Osorio Herrera El Internado se llama Juan Escutia La Escuela Juan Villalpando 14. Titular de la Casa Hogar Villa Francisco Javier Nuño AC. Ciudadana Adriana Serrano Rojas 15. Titular del Hogar Ana María Casillas Cruz AC. Ciudadana Josefina Ortiz González 16. Procurador Social del Sistema DIF Municipal Ciudadano Sergio Manuel Castellanos Casillas 17. Titular de la Oficina de Desarrollo Humano En Tepatitlán de Morelos Ciudadano Carlos Fernando Martín Orozco Corrijo. Titular de la Oficina de Derechos Humanos En Tepatitlán de Morelos Ciudadano Carlos Fernando Martín Orozco 18. Titular del Área de Prevención Social En Tepatitlán de Morelos Ciudadano José César González de la Torre 19. Titular de la Fiscalía Regional Ciudadano José Alberto Mora Trujillo 20. Director de Protección Civil Municipal Ciudadana Blanca Estela Franco Hernández 21. Director de Fomento Deportivo Actividad Física y Recreación Ciudadano Ramón Tejeda Reyes 22. Titulares del Sistema Judicial Magistrado Daniel Espinosa Licón 23. Director del Hospital Regional de Tepatitlán Renato Guadalupe Preciado Hernández 24. Director del Centro de Salud de Tepatitlán Ciudadano Jesús Trinidad Sánchez Félix 25. Titular del Instituto Municipal de Ciencias Forenses Ciudadano Ángel Alejandro Baca Pérez 26. Titular de la Policía Federal Ministerial Subsede Tepatitlán Ciudadano Fernando Zorraquín Cornejo 27. Dos representantes de niñas, niños y adolescentes quedan pendientes en elección por Departamento de Educación ¿Es cuánto, Presidente? Muchas gracias, Secretario. Adelante Ciudadana Regidora Rosadriana Reynoso Valera Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Guadal Respeto y Asuntos de la Niñez tiene el uso de la voz Con su permiso, señor Presidente Pues este punto también es sobre la instalación de un sistema Me llega la solicitud para su instalación por parte de la Secretaria Ejecutiva del SIPINA, Floritzel González Muñoz Aunada a esta solicitud, la lista de los integrantes que deberán conformar este sistema El SIPINA es un sistema de protección integral de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes diseñado para la alineación diseño e implementación de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos de la infancia y adolescencia en los órganos, entidades, mecanismos, instancias, leyes, normas, políticas servicios y presupuestos a nivel nacional, local y municipal para respetar, promover, proteger, restituir y restablecer los derechos de niñas, niños y adolescentes y reparar el daño ante la vulneración de los mismos El cumplimiento efectivo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes es un requisito esencial para su desarrollo integral y para impulsar la evolución de la sociedad mexicana a una donde se garantice un clima de civilidad, paz, comprensión, respeto y bienestar Las obligaciones que el municipio, las familias y la comunidad tienen para con la niñez y adolescencia, no se agotan al asegurar su supervivencia o atender alguna de sus carencias sociales Es necesario habilitarlos para el ejercicio progresivo de sus capacidades como seres humanos alentando y fortaleciendo su independencia y autonomía lo cual contribuye a su sano crecimiento físico y mental posibilita que se apropien de valores que se formen en una cultura de respeto a la diversidad y rechazo a la violencia y que desarrollen conciencia ciudadana y responsabilidad social Señor Presidente, quizás no sea el momento adecuado pero para que se vaya tomando en consideración me gustaría que para el próximo presupuesto de egresos se incluya esta área ya que se necesitan herramientas para llevar acciones que se abalguarden el bienestar de nuestra niñez y adolescencia actualmente disciplina, pues no cuenta con mucho y de verdad que sí se necesita apoyar a esta dependencia para que podamos trabajar de la mano cuidando que los derechos de los niños se respeten Solicito también al Secretario General se realice la siguiente adecuación a este punto ya que se tomó la integración del sistema en cuenta de acuerdo al reglamento que anteriormente existía que se incluya también como participante en este sistema tal como lo indica el artículo 19 del reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes de Tepatitlán de Morelos, Jalisco que está vigente Muchas gracias, regidora ¿Alguna observación o comentario? Pregunta, adelante regidor Gerardo Preguntarle a la regidora si los nombres de las personas que conforman este consejo son los reales o los que son vigentes porque el titular de la Fiscalía Regional José Alberto Mora Trujillo yo sabía que era el licenciado Omar pero estos nombres ¿de dónde los sacaron? ¿Son los anteriores? Están actualizados ¿Sí? Sí Están actualizados se realizaron por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sipina y se dio revisión aquí por parte de la Secretaría General si no me equivoco Gracias, regidora solicito su autorización para darle uso de la voz al secretario ¿Quiere explicar esa parte antes de continuar? ¿Están de acuerdo? Adelante Adelante, secretario Gracias, presidente con su permiso presidente, regidoras y regidores regidor Gerardo en efecto algunos nombres igual por las premuras la licenciada Flor estuvo investigando quiénes eran los titulares hoy en día en su momento y a su vez también como ve que está presente magistrado presidente magistrado la licenciada Flor les hará llegar un oficio a cada titular en su momento para la participación o en su defecto nombren a un suplente aquí pues se está aprobando quiénes son los titulares hoy en día pero fue el trabajo de la coordinadora y de la comisión que preside la señora regidora Gracias, secretario Adelante, regidor Arturo después el regidor Francisco Francisco Sí, con su permiso ciudadano presidente lo que no me queda claro aquí es en el en el punto dos del del único sería secretario ejecutivo ciudadano Flor Itzeli González Muñoz pero bueno primero no sé quién quién sea esta persona pero no sería más prudente que quedara más bien el 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 cargo que tiene y luego ya el nombre porque prácticamente el cargo porque puede cambiar la persona que esté en esa en esa ese nombramiento es cuento gracias regidor es correcto adelante regidor Francisco bueno con su permiso yo estoy tratando de empatar los nombramientos o las propuestas con el reglamento y me brincan algunas cosas por ejemplo el oficio de petición por parte de el secretario general y la coordinadora de disciplina tiene 29 29 nombres el reglamento tiene 30 y el acuerdo que se nos pasa tiene 27 ahorita la regidora presidenta solicita que se le incluya pero en el reglamento si está incluida regidor presidente de la comisión edilicia de derechos humanos igualdad de género y asuntos de la niñez hay algunos datos que no me están coincidiendo es pregunta es cuanto si gracias regidor de hecho estábamos checando ese asunto adelante síndico muchas gracias si mira de hecho también quiero hacer ese comentario aquí viendo el reglamento y por ejemplo lo que decía el regidor Arturo dice secretario ejecutivo y no viene el cargo porque en el reglamento no está son de las cosas a pulir que ahora sí que la encargada de CIPINA tendrá que revisar esto pero y fíjense el ejemplo al sistema anterior en este sí el secretario ejecutivo nada más dice así y si es la coordinadora es coordinación de CIPINA por lo que me da a entender que el sistema anterior a lo mejor el secretario ejecutivo que en su momento se va a tener que ver pues tendría que ser la jefa o la directora del Instituto Municipal de la Mujer yo también observé lo que comenta el regidor Francisco hay 30 espacios en el reglamento ya ubiqué dos que no están aquí así a ojo de buen cubero por ejemplo pues no está el titular de la Policía Federal con destacamiento en Tepatitlán supongo porque pues ya no existe como tal ese espacio y habrá que reformarlo tampoco está el titular del programa DARE en el municipio programa que durante muchos años se implementó funcionó que desconozco si actualmente existe como tal y si no pues para una tarea más pero ya ubiqué dos espacios que pues no como no existen pues no están muchas gracias Presidente regidor bueno otra observación nada más no sé si lo mismo que comentaba el regidor Gerardo si sería bueno primero antes de aprobarlo que las personas aquí mencionadas estén enteradas o haya algún oficio de aceptación porque no sé si por ejemplo si nosotros aprobamos al titular este del sistema judicial y al rato él dice una o no soy o yo yo que no o sea no sé si hay algún proceso que podamos como estar certeros de esa parte gracias regidor adelante regidora la lógica jurídica a mí me dice que no van a estar en los 125 municipios que suponemos que debe nombrar un suplente y no sé si la ley lo contemple ya el nombramiento de un suplente si el reglamento lo dice entonces no tenemos por qué preocuparnos de decir sí el titular es él y en su momento va a nombrar el suplente adelante síndico muchas gracias dando respuesta a la inquietud de la regidora el artículo 23 de este reglamento del sistema municipal de protección integral de niños niñas y adolescentes de Tepatitlán de Morelos Jalisco nos dice que todo integrante del sistema municipal de protección podrá nombrar un suplente y los suplentes de los presidentes de las comisiones edilicias que integran el sistema serán designados por el presidente de entre los regidores integrantes de la comisión respectiva o bien de entre los titulares de las dependencias que tengan relación con los temas y asuntos que le concierren a dichas comisiones es todo muchas gracias síndico si están de acuerdo entonces que en su momento se integren los nombres de los suplentes si hay algunas correcciones que hacer al reglamento parece importante que quede señalado y en el acta por ejemplo lo que mencionamos del secretario ejecutivo que falta agregar ahí coordinador de disciplina en este caso sí adelante regidor sí con su permiso presidente ahí o sea lo que debe quedar claro es hasta por demás a lo mejor decirlo pero es el titular de esa dependencia ahorita se le da nombre por quien esté pero son dependencias que a veces cambian muy seguido si mañana cambia uno pues automáticamente entra el titular el titular de la dependencia y se le cita sin necesidad de una aprobación de nuevo una aceptación o sea simplemente es el titular de la dependencia más que el nombre así es es correcto licenciado por eso veo necesario que quede la aclaración para hacer las actualizaciones en los reglamentos municipales adelante regidora solamente hacer eso conocimiento que Sipina Nacional nombra a quienes tienen la representación de Sipina en los diferentes municipios como secretarios ejecutivos del Sipina entonces ITSEL es la secretaria ejecutiva del Sipina en el municipio de Tapatitlán gracias regidor sí es es correcto nada más que corregirlo nada más porque menciona secretario ejecutivo pero no menciona la coordinación entonces es importante nada más que quede especificado alguna otra observación muchas gracias les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la conformación del sistema municipal de protección integral de las niñas niños y adolescentes para quedar integrado tal como le establece el dictamen respectivo con las modificaciones señaladas le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F con gusto presidente inciso F dictamen de la comisión de administración y gobierno para que se apruebe de conformidad de la unidad técnica de evaluación de desempeño UTED conforme a lo dispuesto en el capítulo cuarto artículos 27 28 29 del reglamento del sistema municipal de evaluación de desempeño en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco quedando de la siguiente manera ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado de Hacienda y Tesorero Municipal ciudadano José de Jesús Landeros Cortés titular del órgano interno de control ciudadana Verónica Laguna Ambriz jefa de egresos ciudadano José Luis Serna Torres director del Instituto Municipal de Planeación ciudadana Marta Gómez Villegas titular de la unidad de transparencia es cuanto presidente muchas gracias adelante regidora muchas gracias secretario alguna pregunta comentario muchas gracias les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la conformación de la unidad técnica de la evaluación de desempeño UTED quedando como se propone el dictamen correspondiente le solicito secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso G con gusto presidente inciso G dictamen de la comisión y administración y gobierno donde solicita se autorice emitir la convocatoria para integrar el consejo de administración de fondo de ahorro de los servicios públicos de administración pública municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco de conformidad con lo establecido en los artículos 43 46 47 48 49 50 y 51 del reglamento para la administración del fondo de ahorro de los servidores públicos del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco es cuanto presidente muchas gracias secretario es una solicitud recibida por el oficial mayor para que se integre el consejo de administración del fondo de ahorro pues casi todos participaron en la comisión no sé si alguien te haga una pregunta muchas gracias les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza emitir la convocatoria para la integración del consejo de administración del fondo de ahorro de los servidores públicos de la administración pública municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco de conformidad con el dictamen anexo que todos los puntos fueran así verdad le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso H con gusto presidente inciso H dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero repito inciso H dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice la renovación del contrato de concesión de servicios del rastro entre el ciudadano Alberto de Alba Jiménez y el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco respecto al servicio público de rastro para la matanza y comercialización de ganado porcino y bovino en el interior del rastro particular ubicado en el camino a Tequililla número 22 en la colonia El Pochote de esta ciudad por la cantidad mensual de 11 mil 392 pesos moneda nacional segundo se autorice la renovación del contrato de concesión de servicios del rastro entre la ciudadana Alejandra de la Torre Jiménez y el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco respecto al servicio público de rastro para la matanza y comercialización de ganado porcino y bovino en el interior del rastro particular ubicado en la carretera Tepatitlán Arandas kilómetro 15 Estramuros número 40 en la delegación de Capilla de Guadalupe por la cantidad mensual de 10 mil pesos moneda nacional de los cuales la cantidad de 5 mil pesos moneda nacional esto es mensuales como pago de derechos e impuestos por la autorización de la matanza y la cantidad de 5 mil pesos moneda nacional son mensuales que serán utilizados para el apoyo al fomento del deporte en la delegación de Capilla de Guadalupe tercero la vigencia de ambos contratos será a partir del primero de octubre al 31 de diciembre del 2021 cuarto se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma de los contratos correspondientes es cuanto presidente muchas gracias secretario comentarles que ambos ambos contratos para la renovación la comisión vimos que fuera bien del primero de octubre hasta el 31 de diciembre para revisar en este caso las condiciones en las que se han dado dichos contratos durante ya este todo el tiempo de la administración pasada y contemplar a partir del enero del primero del 2022 si se hará alguna modificación a las condiciones para volver a celebrar dichos contratos ¿alguna pregunta comentario adelante regidor nada más en el segundo donde dice que una cantidad pues es como impuestos y la otra es para apoyo este a la delegación para la promoción deportiva o como por ahí más o menos en esos términos está digo estoy de acuerdo en que hay que apoyar al deporte no solamente con eso sino con mucho más pero este que no vaya a ser un requisito como un precedente que quede condicionado para otras empresas en que te voy a pagar tanto pero tanto es para esto o sea nada más repito que no vaya a ser como un precedente o se pagan impuestos o no se pagan y el ayuntamiento es el que decide en todo caso en que se van a emplear repito no porque no esté de acuerdo en que se apoye al deporte de la delegación de capilla con eso y mucho más hay que apoyar pero nada más me hace ruidito el precedente que puede quedar en ese sentido como una condición gracias regidor precisamente lo discutimos en la comisión por eso vamos a revisar para los contratos que se celebran a partir del primero de enero del 2022 ya hacer las modificaciones adecuadas ya con dichas observaciones gracias regidor alguna otra observación muchas gracias les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la renovación del contrato de concesión de servicios de rastro entre el ciudadano Alberto de Alba Jiménez y el municipio así como entre la ciudadana Alejandra de la Torre Jiménez y el municipio respecto al servicio público de rastro para la matanza y comercialización de ganado porcino y bovino en el interior del rastro particular respectivamente asimismo se autorizan los demás puntos del dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso y con gusto presidente inciso y dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita se autorice la ampliación de presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021 de 670 millones 464 mil 811 pesos con 22 centavos moneda nacional a 676 millones 343 mil 975 pesos con 50 centavos moneda nacional conforme a lo siguiente cuenta descripción e importe cuenta 41121 adquisición de departamentos de vivienda y casa habitación 3 millones 580 mil pesos cuenta 8.312 programa proyectos productivos y apoyos extraordinarios 60 mil 219 importe 400 mil cuenta 50121 aportación al fondo de infraestructura social municipal 2021 la cantidad es 1 millón 708 mil 164 pesos con 28 centavos cuenta 4.1011 estacionamientos exclusivos estacionamiento tianguis 191 mil pesos total 5 millones 879 mil 879 mil 164 pesos con 28 centavos es cuanto presidente muchas gracias secretario nos voy a preguntarle a la encargada de egresos a la jefa de egresos vero traes la información gracias están de acuerdo en dar el uso de la voz a la jefa de egresos gracias adelante vero por favor si aunque el micrófono obviamente es para que quede grabado en la y nos escuchen los que nos están viendo muchas gracias vero si alguna pregunta en específico adelante síndico yo un comentario digo regularmente en las en las ampliaciones de presupuesto pues no hay no hay preguntas las preguntas vienen después en los otros dos siguientes puntos muchas gracias les pido levanten sus manos si están de acuerdo en votar el punto expuesto a favor muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021 de 670 millones 464 mil 811 pesos con 22 centavos a 676 millones 343 mil 975 mil pesos con 50 centavos moneda nacional conforme a lo especificado en el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso j con gusto presidente inciso j dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autoricen las ampliaciones presupuestales que a continuación se mencionan ampliación número 46 sindicatura municipal por la cantidad de 285 mil pesos moneda nacional para mejoramiento de los servicios administrativos y legales así como pago de alimentos con cargo a la partida 339 servicios profesionales científicos y técnicos integrales partida 10 mil 100 recursos fiscales por la cantidad de 240 mil pesos moneda nacional y la partida 221 alimentos al personal 10 mil 100 recursos fiscales por la cantidad de 45 mil pesos moneda nacional ambos del proyecto 57 mejoramiento de servicios administrativos y legales conforme a lo siguiente mejoramiento de los servicios administrativos y legales productos alimentos para personas 45 mil mejoramiento de los servicios administrativos y legales servicios profesionales científicos y técnicos integrales 240 mil da un total de 285 mil pesos y la ampliación número 47 jefatura de maquinaria y vehículos por la cantidad de 750 mil pesos moneda nacional con cargo a la partida 261 combustibles y lubricantes 10 mil 100 recursos fiscales por la cantidad de 300 mil pesos moneda nacional para la compra de aceites y aditivos para los vehículos del municipio y la partida 296 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 10 mil 100 recursos fiscales por la cantidad de 450 mil pesos moneda nacional para la compra de refacciones llantas y demás materiales para llevar a cabo el mantenimiento de los vehículos del municipio ambos del proyecto 64 adquisición de refacciones lubricantes y herramientas conforme a lo siguiente adquisición de refacciones lubricantes y herramienta combustibles lubricantes y aditivos por 300 mil adquisición de refacciones lubricantes y herramientas refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 450 mil dando un total de 750 mil ampliación número 49 jefatura de servicios médicos municipales por la cantidad de 2 millones 500 mil pesos moneda nacional con un cargo a la partida 159 otras prestaciones los sociales y económicas 10 mil 100 recursos fiscales del proyecto 2 atención médica servicios públicos del municipio y sus dependientes para la atención médica medicamentos especialidades a servidores públicos del municipio conforme a lo siguiente atención médica y servicios públicos del municipio y sus dependientes 2 millones 500 mil total 2 millones 500 mil ampliación número 50 dirección de desarrollo urbano y obra pública por la cantidad de 1 millón 708 mil 164 pesos con 28 centavos moneda nacional con cargo a la partida 615 construcción de vías de comunicación 50 mil 121 recurso infraestructura social 2021 del proyecto 78 obras de infraestructura social municipal en virtud de que las administraciones generan administraciones generadas por la federación son mayores al presupuesto proyectado para el ejercicio fiscal 2021 conforme a lo siguiente obras de infraestructura social municipal construcción de vías de comunicación 1 millón 708 mil 164 pesos con 28 centavos ampliación número 51 dirección de desarrollo urbano y obra pública por la cantidad de 191 mil pesos moneda nacional con cargo a la partida 241 productos minerales no metálicos 10 mil 100 recursos fiscales del proyecto 92 prestación de servicios públicos de albañilería para llevar a cabo la pavimentación del estacionamiento del tianguis textil conforme a lo siguiente prestación de servicios públicos de albañilería productos minerales no metálicos por 191 mil pesos moneda nacional creación del proyecto denominado rutas de Jalisco por la cantidad de 400 mil pesos moneda nacional con cargo a la partida 336 del servicio de apoyo administrativo traducción fotocopiado e impresión del 62 mil 60 mil 219 recursos proyectos productos y apoyos extraordinarios y la cantidad de 45 mil pesos moneda nacional partida 336 servicio de apoyo administrativo traducción fotocopiado impresión 10 mil 100 recursos fiscales derivado del convenio celebrado con el consejo estatal de promoción económica es cuanto presidente muchas gracias secretario alguna pregunta compañeros adelante regidor yo nada más de este de forma no de fondo yo estoy a favor de la reprogramación solamente solamente aquí me brinca en el la reprogramación de los 191 mil el oficio bueno el punto es de que se le asigna el recurso a la dirección de desarrollo urbano y obra pública pero quien lo solicita es la presidente de la comisión aquí la compañera Irma Yolanda yo creo que hay que cuidar eso para que sean los ejecutivos que quien hace las reprogramaciones y las asignaciones para que se logre hacer yo sé que es un recurso que viene de los de los tianguis pero ya ingresando al ayuntamiento tiene que ser otra instancia la que haga la solicitud de reprogramación porque nosotros nada más podemos a lo mucho lo que está asignado a sala de regidores nada más para considerar la forma pero bueno todo lo demás bien es cuanto regidor en en los soportes ¿cuál está? perdón es un oficio de soporte el de atrás para adelante el sexto o ponerle copia a la dirección de desarrollo urbano y obra pública al rato va a decir me me depositaron para cuidar ese el flujo gracias regidor adelante regidora gracias hubo la intervención de su servidora porque el capítulo que había asignado reprogramación el ciudadano tesorero Atanasio Ramírez había sido el el a ver lo voy a lo voy a ver aquí la partida 91 era la 89 entonces el como se debe aplicar no iba no iba a quedar en la cuenta que es para para asignar a lo del asfalto que se va a poner conforme a los ingresos de tango y textil y obras públicas hizo la connotación porque este estaba estaba mal aplicado a la partida que debía hacer nada más por eso y la premura de que entrara todas las transferencias para que se ejecutara este año que es un recurso que ya se tenía que reasignar es cuanto gracias gracias regidora igual y para que no para que quede claro y no se preste quizás a alguna malinterpretación tratar de en este caso es correcto debe ser el encargado de del ejecutivo quien esté en dicha dependencia quien haga la solicitud para una próxima solicitud que no se vuelva a presentar muchas gracias regidora alguna otra observación o comentario muchas gracias les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autorizan las ampliaciones presupuestales que se mencionan en el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso K con gusto presidente inciso K dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita se autoricen las transferencias presupuestales siguientes transferencia número 192 jefatura de maquinaria y vehículos para la por la cantidad de 160 mil 400 pesos moneda nacional se debe principalmente a un ajuste a las partidas para no tener facturas pendientes de pago así como cubrir las necesidades de mantenimiento de los vehículos del municipio conforme a lo siguiente la tabla trae número partida reducción y ampliación número 261 combustibles lubricantes y aditivos proyecto 64 recurso 10 mil 100 ampliación 70 mil 400 la 298 refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos proyecto 64 y recurso 10 mil 100 ampliación 90 mil la 271 vestuario y uniformes proyecto 64 y recursos la 10 mil 100 y es reducción por 20 mil 200 la 272 prendas de seguridad y protección personal proyecto 64 recurso 10 mil 100 disculpe secretario un paréntesis están de acuerdo que omita la lectura digo todos la tienen si quieren revisarla o prefieren que le dé lectura a todo están de acuerdo que se omita por favor de levantar su mano por favor gracias abstenciones en contra no se aprueba por unanimidad alguna pregunta o observación adelante síndico muchas gracias presidente bueno yo no solamente una observación también es un tema de forma no de fondo misma que que en las administraciones pasadas en una administración pasada la comentaba muy seguido y que obviamente se está mejorando pero si ustedes ven por ejemplo las transferencias las cédulas de las transferencias y para poner un ejemplo la última la 218 que tiene que ver con promoción económica oficina titular si se fijan en la justificación de la transferencia tanto en el aumento como en la disminución dice lo mismo y yo siempre les comentaba yo estaba en la comisión de hacienda en la misión pasada igual para que lo comenten en la comisión de hacienda los que están que no debe de decir lo mismo obviamente hay una justificación para que sea el aumento y hay una justificación para que haya una disminución y se haga ese aumento aquí por ejemplo si se fijan pues es lo mismo entonces nada más que tomen en cuenta este comentario presidente regidores que los que están integrando esta comisión pues nada más revisen que efectivamente sea no lo mismo sino diferente para así saber por qué le están aumentando a una y en su caso si le están aumentando una es porque le están disminuyendo a otra nada más ese es el comentario muchas gracias sí 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 de hecho lo vimos en la comisión precisamente ese punto adelante regidor Arturo sí gracias con su permiso señora presidenta sí tiene razón el síndico Rigoberto de hecho en la en comisión se hizo ese señalamiento también y quedó de que en el en el dictamen final se iba a a corregir esa situación o sea se iba a agregar la información suficiente para que se viera la diferenciación entre una cosa y otra porque si no quedaría exactamente igual no estaríamos realmente aprobando nada es cuanto muchas gracias alguna otra pregunta yo si quisiera hacerle una pregunta a la jefa de egresos pero no sé si si Tacho te dejó la la indicación porque si lo si lo estuvo Tacho presente en la comisión y si lo vimos no sé si te la dejó vero si de hecho si en primera instancia lo que mencionaban en cuanto a las descripciones o las justificaciones de cada una si ponían lo mismo y si estábamos con las personas o con los jefes comentándoles que si nos pusieran como una congruencia entre por qué se disminuye y por qué se aumenta ya lo estamos trabajando y si se va a hacer la corrección muchas gracias Vero alguna pregunta compañeros muchas gracias les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad muchas gracias Vero por tu apoyo el acuerdo queda de la siguiente manera se autorizan las transferencias presupuestadas especificadas en el dictamen adjunto le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso L con gusto presidente inciso L dictamen de la comisión de desarrollo humano asistencia social de la juventud y participación ciudadana para que se autorice la conformación del consejo municipal de la juventud de conformidad con lo que marca el reglamento del instituto tepatitlense de la juventud para quedar de la siguiente manera un coordinador general ciudadano carlos miguel jiménez díaz un secretario ejecutivo tito tito nazaret villaseñor garcía con derecho a voz pero no a voto un representante de cada partido político partido acción nacional eduardo barajas muñoz partido revolucionario institucional víctor gonzález loza partido futuro kevin franco jiménez partido movimiento ciudadano edgar edgardo padilla padilla partido hagamos eduardo gómez gonzález un representante de cada institución educativa centro universitario de los altos valeria anaí torres torres universidad nueva ciencia rosendo bustos de losa unite patitlán rosendo vera gonzález un representante de las preparatorias que operan en el municipio cecite jalisco leonardo palmaraz martínez un representante de los grupos apostólicos carla joceline navarro íñiguez coordinadora de pandillas un representante de las delegaciones y agencia municipal capilla de milpillas francisco lupercio reinoso un representante de las organizaciones deportivas secretario de la liga especial mayor y menor felipe gonzález ponce un representante de la sociedad civil nayeli ponce becerra adopción estepa ac el presidente de la comisión de regidores de atención a la juventud con derecho a voz pero no a voto ahora comisión de desarrollo humano asistencia social de la juventud y participación ciudadana regidora maría dolores aceves gonzález y es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora maría dolores aceves gonzález presidenta de la comisión de desarrollo humano asistencia social de la juventud y participación ciudadana tiene el uso de la voz gracias señor presidente buenas tardes compañeros con su permiso señor presidente es para solicitarles autorizar la conformación del consejo municipal de la juventud como ya lo mencionó el secretario general está conformado de jóvenes emprendedores y de diferentes instituciones es cuanto señor presidente gracias muchas gracias regidora alguna pregunta observación compañeros adelante regidor bueno primero las damas adelante regidora susana y después el regidor arturo sí muchas gracias quisiera dejar plasmado en esta sesión de ayuntamiento que la representación del partido morena en estos momentos no puede ser posible puesto que a nivel estado de Jalisco apenas se está estructurando el comité estatal y sus respectivos comités municipales por lo tanto no tendríamos todavía al día de hoy la representación juvenil de manera oficial y si quisiera dejarlo manifestado y que en su momento ya una vez que reunamos las condiciones estaremos proponiendo quién estará representando al partido morena en este consejo muchas gracias muchas gracias regidora adelante regidor perdón seguía el regidor arturo después el regidor ramón con su permiso presidente si nada más en congruencia con lo que he dicho en los puntos anteriores es el mismo caso de la conformación de este consejo viene un coordinador general y viene el nombre de una de una persona más bien yo pienso que debería de venir el cargo que tiene porque este puede o sea el nombramiento de este cargo puede ser diferente el mismo caso del secretario ejecutivo no sé yo a Carlos si lo conozco a Tito no sé quién es pero sí debería de venir el cargo que ostenta porque si es si es así en el reglamento verdad porque debe ser conforme al cargo no personal es cuanto muchas gracias regidor sí hacerle el señalamiento para que los encargados de la sala soliciten la actualización o modificación a los reglamentos municipales adelante regidor bien con su permiso señor presidente compañeras compañeros regidores como ustedes bien saben yo no pertenezco a ningún partido político yo entré por la vía independiente y creo que el espíritu es que haya representantes de todas las fracciones en mi caso sí pido que se me considere que se estudie y en un determinado momento me den la oportunidad de nombrar también un representante como independiente que soy en este ayuntamiento muchas gracias regidor sería revisar el reglamento para la conformación del del consejo obviamente si hay representantes obviamente que no son de partidos políticos por ejemplo del centro universitario de los altos universidad nueva ciencia de la unid del ccitec de pandillas por ejemplo se contempla otros organismos ciudadanos que no son parte de ninguna institución política pero revisamos el reglamento si está de acuerdo regidor alguna otra observación o comentario muchas gracias les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la conformación del consejo municipal de la juventud para quedar como se propone en el dictamen respectivo y a regidora susana cuando tenga su representante mediante oficio al consejo para para que se agregue si gracias le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso m con gusto presidente inciso m dictamen de la comisión de transparencia rendición de cuentas y combate a la corrupción donde solicita se autorice la conformación del comité de transparencia tal como lo dispone el artículo 28 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de jalisco y sus municipios para quedar de la siguiente manera uno ciudadano miguel ángel esquivias esquivias presidente municipal y titular sujeto obligado dos ciudadana marta gómez villegas titular de la unidad quien fungirá como secretario tres ciudadano jose de jesús landeros cortés titular del órgano con funciones de control interno del sujeto obligado es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora susana jaime mercado presidenta la comisión de transparencia religión de cuentas y combate a la corrupción tiene el uso de la voz con su permiso presidente compañeros efectivamente la el artículo 28 de la ley de transparencia y acceso a la información pública para el estado de jalisco nos señala quienes deben de estar integrados en este comité de transparencia para el municipio de patitud ciudadano de morelos y entre las facultades más importantes que tiene este comité es gestionar las solicitudes de información a los que todo ciudadano tiene derecho respecto de las acciones de este gobierno ese mismo comité buscará los mecanismos para facilitar el acceso a esta información clasificará la misma entre otros a fin de garantizar que las condiciones sean lo más fáciles y sencillas posibles cuando un ciudadano quiera acceder a cualquier tipo de información que esté sujeta a ser difundida o a ser entregada cuando así lo soliciten con los mecanismos que ya están establecidos en las leyes y en los reglamentos entonces está su consideración aprobar el comité de transparencia para que una vez la ciudadanía sepa quiénes son y poder enviar sus solicitudes gracias gracias regidora alguna observación o comentario gracias regidora de hecho ya tenemos a bien conformar el día de mañana para que de una vez quede les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la conformación del comité de transparencia tal como se especifica en el dictamen expuesto le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto número 6 con gusto presidente punto número 6 solicitud del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias donde solicita se apruebe el decreto número 28.504 de la 62 Saba 21 legislatura aprobado por el H congreso del estado de Jalisco mismo que se anexa mediante el cual se reforma la fracción primera del artículo 62 de la constitución política de los estados del estado de Jalisco para agregar la palabra laboral inmediatamente después de la palabra civil coma de por medio cuando a continuación se expresa actualmente dice artículo 62 al supremo tribunal de justicia le corresponden las siguientes atribuciones uno conocer de todas las controversias jurisdiccionales del orden penal civil de lo familiar y mercantil de conformidad con lo que establezcan las leyes estatales y federales segunda a la doceava a partir de la presente reforma dirá artículo 62 al supremo tribunal de justicia le corresponden las siguientes atribuciones uno conocer de todas las controversias jurisdiccionales del orden penal civil laboral de lo familiar y mercantil de conformidad con lo que establezcan las leyes estatales y federales de la segunda a la doceava lo anterior de conformidad y con fundamento en lo que establece el artículo 117 de la constitución política del estado de Jalisco es cuanto presidente gracias secretario alguna pregunta observación ya saben que tiene que ser aprobado por más del 50% de los municipios del estado en este caso nos están solicitando al municipio quien esté a favor de aprobar el punto expuesto a favor de levantar su mano por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba el decreto número 28.504 de la 62 diagonal 21 28.504 diagonal 62 diagonal 21 tal y como se expresa en la solicitud adjunta le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso 7 con gusto presidente inciso 7 solicitud del ciudadano síndico municipal Rigoberto González Gutiérrez donde solicita se le integre como participante a la comisión edilicia de transparencia rendición de cuentas y combate a la corrupción es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano síndico municipal Rigoberto González Gutiérrez tiene el uso de la voz muchas gracias presidente y bueno pues como dice mi petición solicito al pleno si me autorizan mi integración a la comisión que preside nuestra compañía regidora Susana Jaime Mercado de transparencia rendición de cuentas y combate a la corrupción es cuanto muchas gracias síndico alguna pregunta observación nada más a él regidora muchas gracias despido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera su autoriza integrar al ciudadano síndico municipal Rigoberto González Gutiérrez como participante de la comisión edilicia de transparencia rendición de cuentas y combate a la corrupción no habiendo más asuntos a tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 19 horas con 21 minutos del día 18 de noviembre de 2021 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 2 de diciembre del año 2021 a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal muchas gracias a todos y buenas noches y buenas noches Gracias por ver el video